Bien, ya somos más de 85.000 suscriptores en el canal, estamos en la recta final para los 100.000, y ya saben que mi manera de darle las gracias es la iniciativa Socios, suscriptores que ya todos conocen y con lo que siempre estamos haciendo colaboraciones, es por eso que quiero darles una oportunidad a todos los demás ejecutivos de unirse a los socios, así que el anuncio. Si llegamos a 100.000 suscriptores para antes del 17 de abril, voy a añadir a nuevos socios, cualquiera de ustedes podrá tener la oportunidad de convertirse en socio de Tsunami Stonksko. Dicho esto, vamos ahora sí a iniciar con este video. A lo largo de todos estos años, en los que la franquicia de Five Nights at Freddy's lleva existiendo y extendiendo su lore, nos hemos encontrado con muchos elementos extraños que nos hacen cuestionar a Scott, y que tan minucioso es a la hora de hacer un juego con lógica realista. Y aunque es cierto que FNAF es una franquicia de ciencia ficción, y por su propia lógica interna podemos justificar diciendo que es un jueguito, eso no quita que podamos divertirnos un rato con estos fallos de lógica o agujeros de guión de esta hermosa saga. Por eso, aporta tu café para ascender, tráete algo de comer y prepárate para ver Errores argumentales de Five Nights at Freddy's, parte 2. Bien, al igual que en el anterior video, esto no es un top, sino una recopilación, ya que todos valen por igual. E inauguramos este video con uno bien extraño situado en FNAF 3, y como siempre, la muerte del hombre morado está rodeada por muchos misterios, es verdaderamente un iceberg, pero creo que con esto Scott se pasó. Miren, no notan algo que falta en el cadáver de William, algo que se supone que debería tener. Bien, por alguna razón William Afton está desnudo, dentro de Spring Bully. ¿Soy el único que lo notó? Digo, no creo que se haya metido sin ropa al traje. Y antes de que lo mencionen, no, la ropa no se dejase tan rápido. Y al menos deberíamos poder ver un retazo de camisa o de pantalón por alguna parte de esos agujeros que tiene Spring Rap en el torso. Bien, esto es obviamente porque Scott no iba a perder tiempo modelando ropa que a la final ni se iba a notar. Pero no deja de ser un extraño error de lógica. Continuando, vamos con uno de todos los snaps. Y es algo que ya había comentado antes, y es ¿por qué los guardias no tienen un arma? Digo, como ya vimos a la mayoría de los animatrónicos, están hechos de plástico y aluminio. Unas buenas balas podrían defenderte bastante bien. Y sé que me van a decir que los guardias no pueden dispararle a los animatrónicos si son propiedad de Fazbear Entertainment. Pero eso aplica solamente para los primeros juegos, ya que en FNAF 3 y FNAF 6 a Michael no le dio pena prenderle fuego local. Así que veo muy ilógico que no agarre un arma y lo use como protección. Bueno, vamos con uno del segundo juego. Aquí ocurre un sinsentido total. Este aparece cuando Mangle entra en acción, y es específicamente su manera de atacar. Verán, Mangle es un animatrónico gigantesco y pesado. Y para empezar, es increíble que pueda sostenerse de pie por sí sola. Ahora, imaginen lo extraordinariamente imposible que sería para ella colgarse del techo y moverse por todo el restaurante. Es como si intentaras colgar una motocicleta al techo de tu casa. Es simplemente ridículo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que Mangle no se sostiene de nada. Porque el techo es completamente liso. No tiene de dónde agarrarse. Y analizando su jumpscare en Hell Wanted, vemos que se pega al techo como si fuera un imán. Así y ya. Como si nada. WTF Bueno, este es otro que se repite en varios juegos. Principalmente en el 2, el 3 y el 6. Quiero aclarar que no soy ningún ingeniero, ni estoy certificado en ciencias mecánicas eólicas. Pero creo que el tamaño que tienen los conductos de ventilación de FNAF son ridículamente gigantescos, colosales. No sé cuál era la necesidad de, uno, hacerlos tan grandes como para que un animatónico pudiera entrar. Dos, tenerlos en la cubierta esa para impedir que las cosas entren. Y tres, ponerlos a la altura del piso. Literal. O sea, durante el día, cualquier niño podría meterse a la ventilación y ser rebanado por uno de estos ventiladores de las ventilaciones. Sin problemas. Maldito Fazbear Entertainment. ¿Por qué no me sorprende que el FNAF 2 vuelve a estar aquí? Siempre me pareció gracioso el concepto de la máscara de Freddy. A ver, sé la razón de por qué los animatrónicos se van cuando te ponen la máscara. Pero es que son sin sentido total y un error probablemente a propósito de Scott, el que Freddy se ha engañado con la máscara. Y que se supone que es él. Entonces, la lógica detrás de eso es que estaría pasando algo así como en esa vieja animación. Sin embargo, esto no es indefendible. Porque verán, me hizo mucha gracia haber leído un comentario del anterior video en el que argumentaban que Freddy podía ser engañado con la máscara porque él mismo no sabe cómo luce, ya que nunca se ha visto en un espejo. Por eso no tiene sentido que crea que está viendo al verdadero Freddy. Y sé que es una excusa de caca, pero al menos lo intenta, ¿no? Bueno, vamos con el último. Bien, al igual que con la primera parte, creo que es justo cerrar el video con el error argumental más grande de la franquicia. Y es la prácticamente inexistente policía en el universo de FNAF. Digo, hicieron un muy breve cameo en FNAF 2. Pero fuera de eso, ni se les menciona nunca más. Digo, todos estos niños desaparecidos. ¿Nadie los investiga? ¿Esos trabajadores de Afton Robotics? ¿Nadie los investiga? ¿Esos incendios en los restaurantes? ¿Nadie los investiga? Parecen policías de Latinoamérica. La verdad, no hacen nada de nada. Y para todo lo que ha pasado alrededor de la franquicia, ya era como para que mínimo el FBI tenga abierto una investigación a fondo. Y Alien ya debería estar en la cárcel. Pero bueno, supongo que si la policía actuara como debería, no habría juego. Y no queremos eso, así que podemos pasar eso por alto. Y bien, supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden que estamos en esta carrera por llegar a los 100.000 sujetores para antes del 17 de abril. Y así añadir a nuevos socios. También no olviden dejar un like si el video les gustó para sacar una tercera parte. Y pues, ahora que están aquí, quería decirles que pueden pasarse por mi canal de Twitch, en el que de vez en cuando estoy haciendo streams, haciendo cualquier cosa. Y por mi canal secundario, donde de vez en cuando subo de todo. Literalmente de todo. Y bueno, ya se la saben, suscríbanse al canal, pasérense por mis otros videos de FNAF, sígueme en mis redes sociales, unánse al server de Discord que la está partiendo gracias a los moderadores, Oscar8600, GoldenSkeletox, XiomarAdventure, Dani, Marikun y Lolbit. Sin ellos, nada de esto sería posible. Muchas gracias, señores MOTS. Y ahora sí, vamos con los saludos. Un saludo para BikeSanta, un saludo para Sim, un saludo para LiamFace2, un saludo para Thiago Catani, un saludo para Channel FNAF, un saludo para Nax87Pro, un saludo para Martín Jarra, un saludo para Nicolás Rodríguez, un saludo para Rodrigo, un saludo para Axel Azure, un saludo para William Afton456, un saludo para Josie1033, cuidado con esta foto, man. Y ahora del Discord para dos suscriptores muy activos, un saludo para Prota, que ganó la competencia a pedir saludos, y para Jacky Snack, que me estuvo mandando fotos de Scrabby por Discord. Bueno, ahora sí, un saludo para ellos dos, ahora sí, adiós, bye, 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 8 minutos, bye. Bueno, está bien, también un saludo para Visco, ya que me habló justo cuando estaba terminando de editar, así que, un saludo para él.